Café con Ibi, Porto Smile, Las Ampliobilias y Hotel Camino Real presentan a ver la moda y a despejar todas tus incógnitas en el café, lo vas a saber en el café. Amigas, muy buenas tardes, bienvenidas en el café, qué gusto que nos estén acompañando el día de hoy que vamos a hablar de algo delicioso, de los chiles en nogada y por supuesto que no los pueden probar en otro lugar que sea mejor que el camino real y para eso vamos a hablar el día de hoy con Héctor Silva, gerente de alimentos y bebidas, bienvenido. Gracias, gracias. Y con el chef Juan Carlos Telles, que obviamente el artista de la creación de los chiles en nogada aquí en el camino real. Cuéntenme, inició ya la temporada de los chiles. Así es, arrancamos el 15 de julio y estamos programando terminar el 15 de septiembre. Perfecto, ok, con esta temporada de chiles en nogada, obviamente pues la receta secretaria no nos las van a compartir, pero cuéntenme, ¿de qué se trata eso? Bueno, es una receta ya muy tradicional, pero con la especialidad lo que es la casa del Hotel Camino Real Puebla Centro y bueno, lo esperamos a fin de cuentas, es un platillo muy delicioso, muy típico y bueno, es un gusto, la verdad es un placer estar y servir en este sentido, en este platillo tan especial, más que es original de aquí de Puebla. Por supuesto, un platillo que se preparó para Agustín de Iturbide cuando llegó, hizo la entrada con el ejército trigarante, ¿verdad? Ya con la victoria. Sí, así es. Y las monjas lo preparan para él y bueno, este lugar que además se nos antoja porque tiene toda la tradición y bueno, qué mejor disfrutar aquí. Claro que sí y aparte, bueno, tenemos música en vivo todos los días prácticamente y pues nuestro desayuno buffet, ¿no? Que también invitamos a toda la gente que nos está viendo pues para que asistan, nos acompañen desde las 7 de la mañana hasta las 12 del día, un buffet muy completo, ¿sí? Y bueno, y después pues los chiles en hogada, ¿no? Por supuesto, ¿a partir de qué hora o a cualquier hora del día podemos venir a disfrutarlos o cómo es? Pues estamos considerando a partir de las 12 del día, este, también tenemos servicio para llevar. Ah, perfecto. La gente que quiera este, venir a comprarnos los chiles, este, tenemos servicio para llevar y por supuesto, pues lo tenemos aquí para que nos acompañen en este hermoso lugar con música ambiental, música en vivo y pues en el ambiente familiar 100%. Ok, y aquí eso es importantísimo porque bueno, podemos venir a disfrutar este patio en donde estamos ubicados ahorita que es el patio novicias. Novicias. Que además es un ambiente muy bonito, estos arcos, ¿no? Sí, arcos y todo esto nos, como que nos remontan un poquito a la época y al venir, obviamente a disfrutar. ¿Cuál es la diferencia entre lo que nos ofrece Camino Real y lo que nos ofrece cualquier otro lugar en donde nos sirvan los chiles en hogada? Mire, yo le comento que de acuerdo a lo que es la temporada de chiles en hogada, va de acuerdo a lo que es el ex convento de la Concepción. Ok. Digo, esto resalta mucho, el ambiente es acorde a la temporada y, digo, cabe resaltar de todos los marcos, todos los arcos, perdón, los frescos que se encuentran en el patio. Digo, es un ambiente muy bonito, en especial en esta temporada de chiles en hogada. Dado que es un platillo muy típico de Puebla y, bueno, a fin de cuentas, va el ambiente, es muy agradable junto con esta temporada. Claro, y el lugar, bueno, muy ad hoc, ¿no? El Centro Histórico de Puebla que tiene, vaya, lugares hermosos y a lo mejor darse un recorrido en el Centro Histórico y venir aquí a concluir este recorrido en las instalaciones del hotel, a desgustar, de verdad delicioso, ya no los van a traer ahorita, yo nada más les estoy antojando para que ahorita que los vean digan, me voy de volar a Camino Real a comer chiles en hogada. Obviamente, nos los presentan también porque, bueno, ustedes siempre piensan en nosotros y en la economía de la gente y nos los presentan ya montados con sopita y todo, ¿no? Sí, tenemos lo que es el paquete especial donde tenemos como primer tiempo la crema, una crema de flor de calabaza y, bueno, estamos dando un refresco y una cerveza en cortesía. Perfecto. ¿Por qué con crema de flor de calabaza, chef? Es, es, este, básicamente nos acoplamos a lo que es lo típico de aquí de Puebla. Esta ocasión fue crema de calabaza cada vez que, cada vez que cada año que lo vemos en la entrada, esta ocasión lo tocamos así. Y es una crema de flor de calabaza acompañada con una fritura de plátano frito. ¿Y qué juego le hace? O sea, ¿cómo combina con el famoso maridaje, si no me equivoco? Así es, efectivamente. De hecho, tomamos en cuenta precisamente eso, lo típico, lo que es la suavidad de la flor de calabaza, en base a lo que es el plátano, que es muy común también y muy típico aquí en Puebla. Y que también es un ingrediente del picadillo de los chiles en hogada, ¿verdad? Ese es un complemento más lo que es el chile en hogada en cuanto a su preparación y su relleno. Y bueno, obviamente esto de la nogada, como que hoy hay diferentes formas de presentarlos, hay quien les pone brandy o ron o esto a la nogada, ¿la lleva o no, chef? Cuéntenos. No, básicamente es un jerez, este es el tradicional vino que lleva licor, es un jerez y lo debe faltar lo que es la nuez de castilla, la original. Eso, importantísimo, porque hay quien lo prepara, obviamente en esta temporada también, lo que es el piñón y la nuez y todo esto, bueno, ya andan un poquito elevados de precio. La otra vez estaba oyendo que 700 puso el kilo de piñón, o sea, está para considerarse. Pero qué mejor que probarlos originalmente como son, ¿verdad? Porque cuando empezamos ahí a sustituir las cosas nos cambia el sabor, ¿o no? Sí, así es, en efecto, de hecho, digo, la gente realmente sabe y tiene el paladar, la diferencia de lo que es una nuez, una nuez de castilla, una nuez tradicional. De papel, ¿no? Que le llaman a la otra. Exactamente, digo, la nuez de castilla tiene un sabor muy, muy especial, que le da un toque aparte muy especial con el queso de cabra, que es parte fundamental de la nogada. ¡Mmm! ¿Qué tal? Ya nos dieron por ahí un secretito. Ya nos dieron un secretito ahí. Pero bueno, también tiene mucho que ver el sazón, eso es definitivo, porque te pueden dar la receta y como luego les hago ahí la broma a las personas que nos hacen favor de seguirnos, te dan la receta de lavas arroz por arroz y lo haces y no te queda igual, entonces también depende mucho del sazón y bueno, aquí son personal calificado. Así es. Sí, cada restaurante, cada chef tiene su toque, ¿no? Exacto. Y bueno, en este caso aquí el chef es el que precisamente prepara la nogada, él la prepara y la deja para la preparación de los chiles. Perfecto. Y aquí, esto del picadillo lleva mucha fruta, si es muy dulce, ¿cómo se considera? No, en efecto, digo, no es tan dulce, lo que le da el toque es pesarme la fruta. La fruta temporada ya está madurada, está a tiempo y esa básicamente es lo único que utilizamos realmente. La fruta de temporada, lo que es la fruta de temporada, sin incrementar o agregar otro fruto que no sea el que debe llevar. Y bueno, vamos a pedirle aquí a nuestros amigos de Camino Real, Centro Histórico, porque eso sí es el punto de diferencia en el Centro Histórico, es donde lo van a disfrutar verdaderamente con este ambiente que nos traigan. Ya usted nos hizo a favor de apurarse en la cocina, ¿verdad? Ya lo pusieron a trabajar bien tempranito, ¿verdad? Lo pusieron a trabajar bien tempranito y nos hizo a favor de apurarse para tenernos ya presentado un chile en nogada, como lo sirven aquí. ¿Lleva un peso? O sea, ¿lo pesan? ¿Debe pesar determinado? Sí, exactamente, lleva todo lo que es un gramaje, una conciencia en cuanto a porciones, en cuanto a la fruta, carnes y lo que es el chile también. Sí, es un gramaje en especial. O sea, sí lleva un tamaño, digamos, específico. Sí, porque bueno, de repente la naturaleza no te los da estándar, ¿no? Así es. No dices, bueno, hay que seleccionar muy bien. Se seleccionan los chiles. Ok, eso es parte importante que habla de la calidad que tienen ustedes. Digo, de que estamos hablando de un lugar de tradición, además. ¿Cuántos años ya llevan haciendo esta presentación? Sí, aquí en Puebla yo tengo ya siete años. De hecho, yo a partir de ese entonces llevo cada año lo que es chile tradicional aquí en esta temporada. Ah, perfecto. Ya también supimos por aquí que participaron en un, este, como una expo, ¿no? Sí, bueno, hemos sido sede de la inauguración de la temporada. Este, lo tuvimos en esta ocasión también el año pasado. Este, y bueno, pues nos sentimos orgullosos que organizamos el evento. Compartimos con Canidad, que es la, la, la organización. Y, y bueno, tenemos, este, en esta ocasión tuvimos a más de veintidós restaurantes que estuvieron participando en la degustación. Y, bueno, de personalidades importantes que estuvieron asistiendo, este, durante el evento. Sí. Ok, y nos fue muy bien. Bueno, yo ya casi, casi me siento parte aquí de Camino Real, ¿verdad? Y nos fue muy bien con el resultado que obtuvimos porque muy buenas críticas para, para el chef, para el hotel también. Muchas gracias. Y, obviamente, la presentación, el montaje, el servicio, la atención a, pues a los comensales tiene mucho que ver. A nosotros, platicaba hace un ratito de los desayunos, nos encanta y vengo con varios grupos de amigas, nos encanta venir a desayunar aquí. Porque, además, el bufete es delicioso, súper accesible. Muchas de ustedes lo saben, amigas, porque lo han venido a disfrutar también aquí con nosotros. Mucha de la gente que ve en el café los ha visitado aquí en las mañanitas a disfrutar el desayuno. Y hoy, vaya, excelente motivo venir al Camino Real, centro histórico, a disfrutar de los chiles en Nogada. Yo, ya me lo están haciendo de emoción. Ya, ya tráiganmelo, por favor, ya lo quiero probar. Sí, ya ahorita lo van a traer. Bueno, nada más, igual, para recargarle igual, los días, a partir del día miércoles o sábado, contamos con tardes dulces a partir de las 5 de la tarde. Ok. Y lo esperamos por aquí y, bueno, es con café y un bufete de tardes dulces. Sí, exactamente, que además hay postres light para las personas que se preocupan por esto de la figura. También existe ese beneficio en esta barra de postres, ¿verdad? Así es. Sí, también contamos con una barra de postres en bajas calorías. Claro. Y aquí, bueno, obviamente el Hotel Camino Real y lo vamos a seguir platicando, tiene mucho que ofrecernos en todas las áreas. Bueno, sobre todo en alimentos y bebidas, en banquetes, en todo lo que de verdad nos ayuda. Y ya lo platicamos desde el año pasado, por ahí tenemos una entrevista con el contador Ángel Dávila, que en un ratito más va a estar con nosotros, de la verdad estos precios tan accesibles que están manejando, que hacer un evento bonito, elegante, en un lugar de tradición, no tiene por qué ser inalcanzable. Ustedes han pensado mucho en la gente. Sí, bueno, esa es la idea, venimos trabajando desde hace un año en ofrecer nuevos platillos a nuestros clientes, nuevas opciones, nuevos paquetes de bodas, 15 años, primeras comuniones, precisamente para que vean los cambios que estamos haciendo. Estamos haciendo algunas modificaciones de pintura. Ahorita estamos haciendo un rescate a las columnas de los arcos. Y precisamente en el precio y en el servicio es donde ve el cliente, ¿no? Exactamente. El esfuerzo que se está haciendo. Y afortunadamente hemos tenido muy buena respuesta, hemos tenido unos meses muy exitosos de trabajo, mucho trabajo. Y pues es gracias a todo el esfuerzo que se está haciendo de dar un buen servicio, una buena comida, ¿no? Y un buen, bonito lugar, ¿no? Pero por supuesto, y de verdad que los patios y los salones que tienen aquí, bueno, yo ya vi que ya llegó por ahí. Por favor, si nos los pueden pasar. La verdad es que, amigas, yo las quiero antojar. A que prueben. De verdad que, ah, se me empiezan a antojar las cosas. Y digo, mmm. Ah, nos los van a poner con la presentación como viene, con la crema de flor de calabaza, ¿verdad? Ay, qué rico. Vean esto, amigas. Bastante bien. Un precio muy accesible. Incluye un refresco, ¿verdad? Sí, un refresco o una cerveza, ¿verdad? Para la gente que quiera, este... No sé si quieras comentar algo de la chef. Sí, básicamente este es lo que es el platillo, incluyendo lo que es el refresco o la cerveza. Es una crema de flor de calabaza como entrada y lo que es el chile en hogar tradicional. Perfecto. Como les comentaba, esta temporada es muy dado a el chile en hogar. Tenemos diferentes, a veces, gustos y preparaciones. Vamos de acorde a que somos uniendo todo, todo para que ustedes vengan aquí con nosotros. Los esperamos en todo momento. Digamos que es la preparación tradicional. Así es. Nos basamos en la preparación tradicional. Ok. Y esperamos que les guste. Seguramente que sí, porque se ve delicioso. Yo ya estoy aquí esperando probarlo. Pero antes, la pregunta del millón. ¿Es capeado o es sin capear? ¿O es como lo pide la gente? Básicamente, originalmente es sin capear. Con el paso del tiempo, se fueron evocando al capear. Por los diferentes gustos de cada persona. Ok. Dado así, que normalmente casi todo Puebla los hace capear. Perfecto. Pues, amigas, miren. Yo voy a hacer aquí la prueba y les voy a recomendar. No, no. Qué cosa, ¿eh, chef? Bueno. Aprovecho. Seguramente ustedes quieren venir a probarlo. Yo les voy a decir si pasa la prueba. Que seguramente sí, como todos los alimentos y los servicios que nos ofrece Camino Real. Vamos a ir a una pausa comercial y regresando les digo qué tal está. Gracias.